Entonces voy a ponerlos un poquito en contexto En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad Y pues yo para ese entonces yo estaba platicando un poquito, formando una amistad con uno de los integrantes El cual el día del concierto me invitó al after Ya estando en el after, pues había bastantes muchachitas muy ebrias Y yo era la única que estaba sobria sentada en un sillón Y él se acercó y me empezó a sacar plática sobre los tatuajes y cosas así Quiero aclarar que en ese entonces yo tenía dos semanas de saber quién era Grupo Firme Así que yo no sabía que Edwin estaba casado Sabía que tenía un hijo, pero en ese entonces apenas estaba como... pegando Era cuando estaba la del amor, no fue para mí, pegando más o menos Entonces pues para ese entonces todavía no se sabía mucho de su vida, todavía no era muy famoso Así que yo no estaba completamente segura si era casado o no, pero no se lo pregunté Al igual él no me preguntó a mí y en ese entonces pues sí estaba soltera Pues ya, esa noche pasó lo que pasó Y eso es todo Lo que pasó fue que yo me animé, quise subir eso Porque vi que una chava de Tijuana igual quiso desenmascararlo Y a ella la tacharon de mentirosa Cuando sí es verdad Porque cuando pasó todo lo de esta chava, creo que se llama Lisette Pues yo en mi mente pensando es que sí es cierto O sea, porque la tachan de mentirosa Y es súper círico en sus historias subiendo No es cierto O sea, me dio un poquito de coraje Por eso fue que yo quise tratar de respaldar a la chica Que es muy linda, por cierto Y pues subir también lo que yo sabía Y lo que pues pasó Y realmente no sé por qué me están atacando tanto De que eres una sola, eres una puta O sea, porque yo estuve con él Pero realmente O sea, creo que cualquiera estando en mi lugar Lo hubiera hecho Acéptenlo, quieran o no Yo no le iba a decir Ay no O no le iba a decir Es que eres casado Simplemente a mí se me dio la oportunidad Yo la tomé Yo no le debo respeto a su esposa El que le debía respeto a su esposa Era él Y pues eso es todo Yo ya no voy a comentar nada Porque no quiero que piensen que me quiero colgar Yo solamente quería pues darle un respaldo a la chica Que la tacharon de lo peor de mentirosa Y pues eso es todo Otra cosa que les quiero comentar rapidito Antes de irme a la pistesión Es lo que me dijo su esposa No sé cómo una persona de aquí de Ciudad Juárez Se enteró que yo había estado con él Y a ella le mandaron un mensaje Diciéndole Que él la había engañado conmigo Y hasta apenas Apenas hace unos días Fue que ella me mandó un mensaje a mí Y me dijo Oye esto es verdad Y me mandó la captura De que un chavo La había dicho Y pues ya yo le mandé Mensaje al Instagram del chavo Y le dije Oye pues tú ¿Por qué metes tu nariz? Lo que nada Espero estén teniendo un bonito día Buenas tardes Esto lo hago para aclarar un poquito Sobre el video Que está circulando en las redes sociales El cual yo mismo hace años Le enseñé a mi esposa Porque la señorita quería extorsionarme con ese video Quería dinero Yo le dije No, no te voy a dar dinero Pero yo enseñé eso a mi mujer Le enseñé el video a mi mujer Yo solucioné los problemas con mi mujer Acepté mi culpabilidad Y lo que dije Fue decirle Esto pasó Aquí está Entonces Ella y yo Eso es pasado Eso ya lo pisamos Ella y yo El detalle es que aquí yo no sé Por qué la señorita Lo saca ahorita O sea ¿Quieres fama? Ahí está su fama Ya tiene su fama La verdad Dice que Están llegando amenazas Mija Ni te topo Realmente Ni al caso Yo soy cantante Haz lo que tú quieras Con tu vida Con tus redes sociales Ya lo sacaste Pues Ni modo ¿Qué le voy a hacer? Pero Gracias a Dios Yo estoy bien con mi familia Estoy bien con mi esposa Yo desde entonces A mi esposa la trato como reina Y la voy a seguir tratando como reina Y siempre va a estar para mí Y yo voy a estar para ella Entonces Yo estoy muy bien con mi familia Solamente les quiero decir eso Si hacen memes O algo Mándenmelos Yo los voy a compartir Porque están buenísimos Y a la señorita que quería fama Pues ahí está su fama No les puedo decir nada más Más que Pues Gracias a todos Por hacerme la tendencia número uno Y Yo Gracias a Dios Estoy bien con mi familia Les mando un fuerte abrazo Dios me los bendiga a todos Tema aclarado Y No me queda más que decirles Gracias Aunque me quieran meter ideas malas A la cabeza de él No lo van a lograr Porque yo lo conozco más que todos ustedes Sé que es un hombre bueno Y no Claro que no es perfecto ¿Quién es perfecto en esta vida? Pero yo sé Que él tiene intenciones de mejorar Lo ha hecho Y eso cuenta mucho 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 Gracias.